Muy buenas, queridos amigos. Hoy os voy a hacer un juego un poco especial, porque se hace no con toda una baraja, sino con solamente unas pocas cartas. Pero una de ellas es muy especial, porque si te fijas, y también lo ves tú, Cristina, es una carta que no tiene dibujo, no está impresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta carta la vamos a coger, la vamos a dejar aquí, y las otras cuatro cartas que son muy importantes son los cuatro ases. ¿Vale? ¿Vale? Como sé que hay gente que a lo mejor no conoce muy bien los palos de la baraja francesa, pues los vamos a recordar. Yo creo que tú sí que lo sabes, ¿no? ¿Verdad, Cristina? ¿Este palo cuál es? Corazones, esto es, o rombos, picas y tréboles. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Pues atención, no parpadeéis, porque lo que vamos a intentar es hacer magia. Atención. Chas, chas, chas. Y fíjate que increíblemente el gas de diamantes se da la vuelta. Y no busquéis ningún movimiento de giros, no, 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 no. No hay absolutamente nada. Chas, chas, chas. Y ahora resulta que se nos da la vuelta en las de corazones. Continuamos. Ya tenemos dos ases. Chas, chas, chas. Ahora se nos da la vuelta en las de picas. Y ahora solamente nos falta el último. Chas, chas, chas. Y increíblemente se nos da la vuelta también el as del trébolo. ¿Se pueden hacer otras cosas? Sí. Fijaos en mi mano. ¿Tengo algo? No. No. Pero tengo magia. Atención. Vaca. Y observa que aquí, estas cartas ahora mismo, los ases han desaparecido completamente. ¿Por qué? Porque han viajado todos juntos a esta carta blanca que estaba aquí desde el principio. Espero que les haya gustado. Señoras y señores, nos vemos en el siguiente vídeo.